Todos contra Paco El juicio público al humor incorrecto En su afán por dictaminar, clasificar y formatear todo la sociedad nos vendió hace rato que existe el humor bueno y existe el humor malo Hasta ahí, joya El problema es que cada individuo en particular comete el garrafal error de tener su personalidad y gustos propios y ahí se desvirtúa inevitablemente la cosa Pero tranquilos A lo largo de toda esta semana la tele debatió acerca de los límites del humor para pegar una buena definición enciclopédica que separe los chistes que están bien de los que están mal y el clímax se vivió el sábado en TBR cuando el humor ilustrado y establecido del maestro Dolina se vio cara a cara o cara a careta con el humor punk y antisistema de Paco Cambiazo El peor pecado de los chistes que hemos visto es la estupidez porque debe haber quizá un parecido entre el estúpido que hace el chiste y el estúpido que lo festeja Capítulo estreno de Paco Cambiazo El reviente del lunes Paco Cambiazo se ha... Sufrió un accidente y ahora es el hombre que se transforma en diferente celebridad Paco Cambiazo ¡Vamos a ver a las pastillas del abuelo! ¡No! ¡Mucho mejor son las pastillas de mi viejo! Ahora también hacemos humor estúpido para gente inteligente Paco Cambiazo Paco Cambiazo Paciá Twitter de Daniel de Mármol Admito ser un estúpido un grande Paco Cambiazo Pero ojo que el especialista en comedia de alto impacto Pablo Dugan también se sumó a la polémica y demostró que su talento para relatar un chiste le guarda un asiento en la cabecera de la inminente remake del añorado humor de Café Fashion El otro día vi en duro de domar un chiste que era un tipo de espaldas que pedía pilas en un negocio ¡Eh! ¡Deme pilas! ¡Deme pilas! Cuando le dan las pilas ¡Gracias! ¡Necesitaba las pilas! Se da vuelta y se mete ¿Viste? La gente que tiene tracheotomía que tiene que hablar con un aparato que lleva pilas y era la cara de mañeto una careta con la cara de mañeto y él hablando así con las pilas por el problema el cáncer en la garganta que tiene Eso en duro de domar Realmente los muchachos no saben hacer reír de otra manera que metiéndose con cáncer Es tan penoso realmente Sí, hay toda una cuestión de que no importa para nada las cuestiones personales Su nombre es Paco Cambiaso ¿Qué? No te escucho, más fuerte Hablá más fuerte, no te oigo Más fuerte, la voz No te entiendo Que si tenés pilas la puta que te parió Las críticas no tardaron en llegar a las redes sociales y la sentencia más concreta la dictó el capocómico Mex Urtiberea vía Twitter calificando el sketch de duro como ¿Como qué? ¡Malo! Twitter de Mex Urtiberea ¡Qué malo, Paco Cambiaso! Twitter de M.N. Pérez a Mex ¡Malo! ¡Zarpado y totalmente desubicado! Twitter de Mex a Pérez ¡Horrible! Twitter de Micaela Ledesma ¿Están criticando a Paco Cambiaso? La gente ya no entiende el buen humor Twitter de Santi González Bus ¡Paco Cambiaso es buenísimo! ¡Gran acierto de Duro de Domar! Twitter de Pablo Pereira ¡Impresionante Paco Cambiaso en Duro de Domar! Twitter de Claudia Donaghi ¡Mirando duro! ¡Se pasa este Paco Cambiaso! Twitter de Gonzalo en Pinusa ¡Paco Cambiaso es lejos! ¡Lo mejor de Duro de Domar! ¡Muy, muy bueno! Paco Cambiaso Paquia Tratemos de sentar jurisprudencia con un caso de afuera El archicorrosivo comediante inglés Ricky Gervais creador de la serie The Office fue desacreditado incontables veces por hacer el tipo de chistes que el establishment califica como de mal gusto En este monólogo Gervais se ve obligado a explicar el código tácito que existe entre la persona que hace el chiste cruel y la que se ríe del mismo Y yo creo que un comediante debería llevarse a un lugar tabúo que no has estado antes si no puedes hacerlo si no puedes hacerlo There's enough anodyne comedy out there just doing things obvious stuff that, you know doesn't make any difference at all There's also a witch hunt at the moment with people saying oh, is there anything you shouldn't make a joke about No There's nothing you shouldn't joke about It depends what the joke is Comedy comes from a good or a bad place and it's for you to decide what that is and I think that there's a big debate about sick jokes comedians doing sick jokes Dicho esto, volvemos a ver al psicópata sádico enfermo impresentable de cambiazo y reflexionemos. ¿Qué está celebrando? ¿El cáncer, la muerte y el odio? ¿O la libertad que todos tenemos de expresar libremente en nuestro lado más hijo de puta? Su nombre es Paco Cambiazo. Bueno, me voy a buscar el sherry. ¿Te puedo buscar el nene? No. ¿Por qué no? Porque soy un tremendo hijo de puta. Extorsiona a los RRTVs. Escuchame, ya te traje un montón de chicos. Flaca, ya te dije que vas a cobrar cuando me traigas minas. Pero no vale pagar por sexo. En Miami es de lo más común. ¿Qué haces? Meto a los jugadores en la... gaseosa. Lo más curioso es que en el afán de reprimir y segregar a la comedia al límite hubo algunos que superaron el nivel de mal gusto de los comediantes. A continuación, la lógica humorística de Ani Ventura. Una cosa era el chiste que hacía Sandro con su pulmón sobre sí mismo. Oblugo. Oblugo sobre sí mismo. Yo puedo hacer chistes de judíos todo lo que quiero. Porque soy judía y me parece que esto... No sé si quiero que todo el mundo haga chistes de judíos. Sonó raro, ¿no? Pero tranca que ahora Ani lo resuelve con un chiste políticamente incorrecto. Bah, espero que esto haya sido un chiste. ¿Qué pasa con los gays si se sienten discriminados, si no se sienten discriminados? Ana dice que la homosexualidad no existe. Es una forma que cada cual es dueño de hacer lo que quiere. Bueno, sí, la homosexualidad existe, Ana, lamentablemente. Y la homosexualidad existe, Ana, lamentablemente. Quiero decirte... Tal vez es una cuestión generacional. Hay una nueva camada de fallados que se criaron con la acidez de los Simpsons y que curten un humor que para la gente mayor es considerado desagradable. Bah, tal vez le gusta a Pedro Toni, pero ese es de risa rápida. Chistecito de cierre. Dice que estaba el pirata en un día muy tranquilo en la cubierta del barco. ¿Cuál de todos los piratas? Ponele el nombre que quieras. Y estaba el pirata y viene uno en el grumete y le mira la pata de palo, le mira el garfio, le mira el ojo. Sí, el ojo, el parche en el ojo. ¿Cuándo fue que perdió el ojo? No, un día muy tranquilo, día de sol. Estaba en la cubierta del barco, miro para arriba, pasa una gaviota y me garca el ojo y ahí fue donde... ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno! ¡Oiga, ¿qué pasó? Muy bueno. Todavía no terminó. Sí. Pero lo de la paloma, extraordinario. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de humor? ¿Ya estamos listos para redactar el directorio de los chistes que hay que prohibir? Creo que no podría ser amigo yo de alguien que escribe un chiste con el cáncer de un tipo. No, me parece a mí, eh, que por... Sí. Pero yo creo que ni siquiera... Bueno, pero nosotros lo estamos pasando, pero yo creo que ni siquiera hay que darle difusión. No, está bueno el de la telepresión. No, a mí no me parece. Pero no está bueno, insisto, porque lo plantean los propios programas de PPT. ¡Durísimo!